Roberto, después de ocho meses de la actual administración, que es el mismo tiempo que iban todas las municipalidades, sé que el esfuerzo que ha hecho la alcaldía municipal es por desarrollar obras, por mostrar una cara, digamos, nueva en el municipio de Santa Tecla, pero también tu administración ha estado marcada precisamente por, yo voy a utilizar el término, tú lo explicarás de otra manera, supongo, despidos, decomisos incluso de pertenencias de personas que tienen sus negocios, de protestas, es decir, de las 262 municipalidades es la que ha estado más en la crítica y ha estado más precisamente en el ojo de la observación ciudadana. Comparado con San Salvador, disculpame, Santa Tecla es pequeña, comparado con Soyapango también, donde ha habido cantidades, o mexicanos, donde han habido cantidades de despidos de forma injustificada, nosotros no hemos despedido más que a una persona. ¿Solo una ha sido despedida? Uno es despedido, excepto de despido, solo una persona. ¿Y todos esos que están protestando, que recientemente se mostraron frente a la municipalidad? Mira, te vuelvo a repetir, una cosa es, y ya te había explicado la vez anterior, una cosa es el despido, solo hemos sacado a una persona, justificadamente ya le ganamos el caso, y otra cosa es que encuentres tú una sana, que busques tú una sana administración, o personas que se fueron por retiro voluntario, retiro voluntario quiere decir, me quiero ir, pájenme mi tiempo, y se dio un decreto especial para ellos y se les dio una compensación económica bastante bonascible. De ahí otros, pues resultaron que sus plazas eran innecesarias, otros que sus contratos vencieron. ¿Y esos que fueron innecesarios fueron despedidos entonces? Eso se llama supresión de plazas, llamemos las cosas como son. Y eso es una sana administración, que tú no quieres llenarte de burócratas, tú quieres llenarte de gente que le responda a los tecleños. Entonces, tú no quieres estar regalando el dinero de los impuestos de los ciudadanos a los cuales te debes. Entonces, ¿por qué vas a tener dos personas haciendo la misma cosa cuando puedes tener una? Y sin embargo, todas estas personas se fueron indemnizadas, cosa que en otras municipalidades no ha sucedido. Tanto así que, varia gente que se sintieron incómodas por supresiones de plazas, fueron a hacer sus respectivas demandas, y las hemos ganado todas. ¿Por qué? Porque cuando la ley te ampara y se haces todo bajo la ley, lo haces de forma que no atropella los derechos de los trabajadores. Y tanto así, solo para terminar tu pregunta, que tú no has visto a sindicato de la alcaldía de Santa Tecla haciendo huelga. Los que llegaron la última vez a hacer relajo hace una semana, venían de Quezaltepeque, venían de Opico, no eran de Santa Tecla. Yo quiero entender la diferencia, Roberto, entre cesar una plaza y despedir a una persona. Es decir, a ver, si cesas a una persona, simplemente ya no va a trabajar en la alcaldía, por la razón que sea. ¿Pero es un despido o no es un despido realmente? No, porque la plaza queda congelada. Por eso, pero esa persona ya no trabaja en la municipalidad. Distinto es que tú despidas a alguien para meter a otro. Bueno, no ese es el caso. No, claro, el punto es que una familia se queda sin sus ingresos. Pero, a ver, ¿a quién nos debemos? Nos debemos a los ciudadanos de Santa Tecla. Los ciudadanos de Santa Tecla demandan una administración sana y que se invierta en lo que ellos realmente necesitan. Y en todas las encuestas, le pregunto a todos los tecleños, hay tres cosas que los tecleños te piden. Primero, que le agradezco el tema de seguridad. Todo el crecimiento que hemos tenido en plazas han sido de CAM, de Cuerpo de Agentes Municipales de Santa Tecla. Dos, las calles. Nos dejaron con un presupuesto exiguo para atender las calles. Pero, un área que hemos mejorado y que hemos fortalecido para este presupuesto es el tema de bacheo. Y tercero, el ordenamiento. ¿Para qué Santa Tecla sea una ciudad vivible, caminable y ordenada? Pues estamos atendiendo lo que los tecleños quieren. Y la otra cosa que los tecleños te exigen es que sus impuestos se inviertan en obras, no en pago de burocracia. Entonces, yo estoy atendiendo a los tecleños y está en mi plan de gobierno. Y luego, textualmente, dice, un total de 79 trabajadores fueron despedidos, es el término que utiliza un periódico para este punto. Ya tú lo explicabas, cómo es esta situación, pero digo y reitero, textualmente dice, despedidos este martes por el Consejo Municipal que preside el alcalde Roberto Aguizón, quien contó con el apoyo de ocho concejales para llevar a cabo la medida. Entre los cesantes se encuentran 54 contratos de empleados que ya no serán renovados y 25 plazas suprimidas. Eso es algo que yo lo platicamos contigo hace dos invitaciones anteriores. Estás hablando de agosto, no, perdón, julio, desde el año pasado, cuando 48 plazas, que yo no soy culpable, no soy culpable de que la anterior administración haya puesto unas plazas que, para un proyecto específico, que el proyecto terminó, el proyecto terminó, y nada nos puede obligar, no tenía ninguna razón de ser, que nos obligase a renovar un contrato para un proyecto que ya había finalizado. Lo que hicimos fue que, con ese dinero, contratamos 50 CAM. 50 agentes del CAM. 50 agentes del CAM. Para que te hagas una idea, nosotros recibimos la alcaldía con 210 miembros del CAM. Ahorita andamos por 370. Y estamos con la idea de... ¿Y se justifica eso? ¿Es necesario? Sí, necesario. Bueno, yo creo que este no es un país como Suiza, que tiene un nivel de inseguridad bien bajo. Este es un país donde el principal problema que aqueja a los salvadoreños es el tema de seguridad. No creo que ningún tecleño se vaya a molestar de que contratemos más agentes del cuerpo de agentes municipales, cuando lo que primero piden es que le demos más seguridad.